1794 Entre ellas hacemos Si, si 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 Ah Bueno No 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 Ni y nosotros encontramos una billetera de un hombre que se le cayó llamamos fue hasta la cadetería que trabaja mi marido se la devolvimos como corresponde y el hombre muy amablemente le dio 500 pesos a mi marido pero no lo íbamos a agarrar pero como lo vimos en la necesidad que sí